Cris, ¿cómo están? Fíjense que, ya acabé de grabar, pero Lorena la verdad es que hoy me peinó muy mono y quiero decirlo públicamente porque así de repente no reconozco, a ver Lorena, pero no me despeines a veces como que no quedamos de acuerdo, ¿no? en el peinado y entonces yo digo, es que Lorena me paro el pelo, es que Lorena no sé qué y hoy fíjense lo que hice, que yo creo que es muy bueno y que nos puede servir para muchas cosas en la vida a ver Lorena, estás viendo lo que estoy diciendo, lo importante pero hoy sí se dejó peinar, por eso quedó perfecto ah, ok, estás diciendo que cuando yo intervengo no queda perfecto no, no puedes negar, la verdad es que yo luego te doy buenos tips, ¿no? pero lo que les quería decir es esto, que si a veces en la vida, en cualquier cosa, queremos como intervenir demasiado, ¿no? queremos como controlar todo, como que tiene que ser por aquí, tiene que ser por allá y hay cosas en las que podemos fluir, sobre todo cuando no somos expertos en el tema como por ejemplo, Lorena, es experta en peinados aunque yo te he dicho a veces, aunque yo te he dicho a veces fíjense, es que ella luego me hace unos chinos que son así, o sea, apretados y yo digo, pero si no soy, pero si no soy quinceañera y te he dicho, no, Lorraine, tú no eres productora de chinos hola, tú eres creadora de peinados, ¿sí o no? entonces, ¿qué hicimos hoy? si te dejaras peinar, hoy me dejé pero vean cómo, vean cómo ya me está peleando no hubo pleitos, hoy no hubo pleitos no, porque fluí, porque llegué y le dije cuando me senté, ella me preguntó porque tenemos que el peinado uno el peinado chinolacio, oye, y al final el libro se da igual bueno, pero tenemos las técnicas, ¿no? y entonces ya ella me dijo, hoy, ¿cuál quieres? porque traemos una nueva, que es nada más con seis mechos, ¿no? y cuando me senté, hasta ni me creí que era yo o sea, me senté y dije haz lo que gustes lo que quieras y esto fue lo que quise se ve bastante bien, se ve bastante mono ¿qué técnica utilizaste, Lorraine? la que ella me dejó hacer lo que yo quisiera por eso, ¿cómo se llama? libre, libre, libre esa es una técnica libre porque nunca es libre para mí hoy sí fue libre hoy sí fue libre ok, bueno ok, lo estoy reconociendo por eso estamos aquí lo que yo les digo es eso que hay que fluir hay veces en las que podemos dejar que las personas hagan lo que tienen que hacer lo que saben hacer y no estar decidiendo por las personas o impidiéndoles que hagan su trabajo correctamente y aquí están mis compañeros son Rodo y Rodi sí sí, hola, saluden los chicos de bim bam boom ahí está pues estamos platicando chicos de que a veces ser libre o fluir es la mejor opción que es justamente lo que yo hice ellos sí no dejan fluir ay bueno, ni modo que te digan hoy hazme nacio o que te diga Rodrigo chico hoy hazme chino o sea, no, no, no bueno, el punto es ese se fluyan sean felices diviértense y yo les dejo muchísimos besos porque soy mujer y yo les dejo y yo les dejo y yo les dejo y yo les dejo